Honda Insight ¿En verdad ahorra combustible? Hoy, el precio del combustible es noticia casi todos los días. Es por ello que un auto ahorrador ahora se convierte en un factor en la decisión de compra. Aquí, el Honda Insight se apunta como una apetecible opción en el mercado. La característica principal en la apariencia de este modelo es que muestra el estilo de los denominados sedanes tipo coupé. Parece un coupé alargado pero de cuatro puertas. Incluso, algunos lo catalogan como un fastback. El Honda Insight ofrece un look con ciertos aires de deportividad. Su frente luce agresivo. Aquí, resalta una enorme moldura cromada que corona la parrilla. Los faros cristalinos cuentan con tecnología de luces LED con función de encendido y apagado automático. En la parte trasera, deja más en claro el parecido con sus hermanos de la gama Civic. Las calaveras cuentan con tecnología de iluminación LED. El diseño de sus rines de aluminio es muy atractivo y van muy ad hoc con el resto del conjunto. En general, podemos decir que el Honda Insight es un auto atractivo, que refleja la elegancia de un sedán pero regala ciertos tintes deportivos propios de los autos tipo coupé. En la cabina del Honda Insight, descubrimos un ambiente muy agradable. Percibimos una buena calidad de materiales en general. El clúster del conductor ofrece un indicador digital personalizable que puede mostrar una variedad de información, desde datos de economía de combustible hasta información de límites de velocidad. El Insight tiene una consola central muy útil y configurable. Encontramos varios contenedores para diversos objetos, lo cual siempre se agradecerá. No hay palanca de velocidades. En su lugar, encontramos una hilera de botones herencia de modelo Sakura. La botonería de la transmisión está bien integrada y le da un toque extra de modernidad. Un punto a favor es la buena integración con teléfonos inteligentes. El sistema de infoentretenimiento incorpora una interfaz en su mayoría moderna. Sin embargo, algunos de los menús pueden resultar complicados y falta un botón de sintonización. La pantalla central es táctil y de 8 pulgadas e incluye las infaltables aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto. Los asientos delanteros regalan mucho espacio. Personas de cualquier talla encontrarán acomodo sin problema. Siendo exigentes, podemos decir que extrañamos un reglaje de apoyo lumbar, principalmente en el asiento del conductor. Los asientos traseros también ofrecen espacio suficiente para dos adultos. Tres se pueden, pero lo ideal son dos. El espacio para piernas y pies es generoso. El tema del espacio interior es de admirarse, más aún el de las plazas traseras, pues si tomamos en cuenta que el paquete de baterías del Insight está ubicado debajo de la banca trasera, esta solución de diseño también ayuda a no robar espacio en la cajuela, que por cierto, brinda una gran capacidad de carga. En este aspecto, otra ventaja es que el respaldo de los asientos traseros se pliegan, permitiendo así acomodar artículos más largos. En aspectos de seguridad, el Honda Insight es uno de los autos con mejor puntaje en pruebas de choque. Este modelo viene con un paquete completo de asistencias para el conductor. En lugar del tradicional control de puntos ciegos, este modelo incorpora el Lane Watch de Honda, el cual utiliza una cámara de video para mostrar la imagen del punto ciego del lado del pasajero. Este sistema se activa cuando movemos la direccional de giro a la derecha. Ahí, en ese momento, la imagen que captura la cámara se muestra en la pantalla del centro del tablero. Otros sistemas de asistencia a la seguridad que vale la pena mencionar son Advertencia de colisión frontal estándar Frenado automático de emergencia Advertencia estándar de salida de carril Asistencia de mantenimiento de carril y control crucero adaptativo El Honda Insight es un auto con un buen espacio interior que incluye un alto grado de tecnología y equipamiento. Deja de lado esa imagen minimalista y un tanto austera, antes clásica de los modelos Honda. En ciudad y carretera, a pesar de ser un auto híbrido, trabaja de manera muy balanceada. Es igual de rápido en respuestas que muchos autos compactos convencionales y mucho más ahorrador que algunos de sus competidores que hemos probado. Este modelo porta un motor de gasolina de cuatro cilindros de 1.5 litros que genera 107 caballos de fuerza y 99 libras-pie de torque. Este trabaja en conjunto con un motor eléctrico. Esta dupla ofrece en conjunto una potencia de 151 caballos de fuerza y un elevado torque de 197 libras-pie que le permiten hacer el 0 a 100 en tan solo 8.2 segundos. El Honda Insight ahorra peso y espacio al omitir una transmisión de velocidades convencional. La transmisión de la potencia es orientada directamente a las ruedas proporcionando así toda la propulsión al más sensible empuje al acelerador. A velocidades y cargas moderadas, el sistema funciona como un híbrido en serie con el motor de gasolina alimentando a un generador que junto con la batería alimenta la energía al motor de tracción. A velocidades moderadas, el motor de gasolina está orientado directamente a las ruedas, pero si se solicita más esfuerzo, el motor de tracción asiste al motor y la carga de la batería. Aunque no es abiertamente un auto deportivo, el Honda Insight tiene una conducción bien controlada y un manejo sólido. Su suspensión es bastante flexible y absorbe bien los baches. Su dirección es rápida, lo que ayuda a cambiar de dirección de manera sensible. El predecible y progresivo pedal de freno en el Insight sufre poco de la insensatez que asola a los frenos de muchos otros híbridos. Los frenos del Insight se sienten como en un vehículo tradicional. Esto, dicho en otras palabras, es que el Insight es ideal para conducir por la ciudad, debido a que el primer impulso hacia adelante casi siempre viene por cortesía de su motor eléctrico, lo que se traduce en una respuesta casi instantánea a cualquier golpe del acelerador a velocidades urbanas. En la carretera, también es económico siempre y cuando se mantenga suave el trato sobre el acelerador. Cuando no mantenemos velocidades estables, el auto puede tener dificultades para responder a los cambios de velocidad súbitos como en rebases. Algo simpático e inusual nos resultan las paletas detrás del volante, las cuales no son para cambiar velocidades, sino para regular el frenado regenerativo en tres pasos. Por cierto, el más agresivo no se parece nada a lo experimentado en los famosos autos con pedal inteligente. Pero la verdadera gracia, o mejor dicho virtud, del Honda Insight es su enorme ahorro de combustible. Este híbrido sí cumple su cometido. Por ejemplo, en ciudad obtuvimos un consumo promedio de combustible de 24 kilómetros por litro, mientras que en carretera llegamos casi a los 30 kilómetros por litro. En conclusión, podemos decir que el Honda Insight es uno de los vehículos híbridos más completos disponibles en el mercado. Después de unos días de manejarlo, su comportamiento y desempeño hace que nos olvidemos de que es un híbrido, pues se siente como un auto a gasolina, pero con la ventaja de tener un rendimiento de combustible impresionante. Algo que no perdonamos es un molesto y falso sonido de motor que a la larga se vuelve invasivo en la cabina, mientras que en modo completamente eléctrico, el sonido es digno de una película futurista.